El amigo, ¿qué pasa con el amigo? Atención, Julio Gavial, porque hay alguien que tiene una versión, una versión. Él llamó y quiso hablar con nosotros. ¿En serio? Atención. ¡Qué milagro! Nos conocimos hace más de 20 años en una discoteca, en la playa, una noche, por coincidencia, y tuvimos la suerte de una muy buena coincidencia. Y después empezamos a conversar y, claro, se cumplen 20 años desde que estamos volviendo. ¿Y el rechazo fue inmediato? Sí, sí, al menos para mí. Al menos para mí, sí, sí, para mí, para mí sí. Y para ella yo creo que también fue algo espontáneo. No existía en las redes sociales, había que tener cierta valentía y acercarse a la mujer que a uno le gustaba. Así que resultó. Bueno, son 20 años con Julia y muy feliz, muy feliz de que hayamos perdurado 20 años y ojalá perdurara 20 más y más. Porque al final cuando uno navega y navega y navega, uno no quiere volver de nuevo a la costa, uno quiere llegar al otro continente. Entonces uno está como en la mitad del océano en este momento. Acompañado, acompañado de una linda familia, que yo creo que eso es lo más importante, lo que se logró con estos 20 años es la familia que tenemos y poder cuidarla y ser felices, ser felices. Lindo, gracias, mi amor. Ay, qué buen tema. A él le cuesta mucho hablar en cámara sobre todas estas cosas, entonces no crean que no me quiere, sino que como que le complican. No estaba pidiendo salvavías. No, no estaba pidiendo salvavías para que alguien lo sacara de la mitad del mar. O sea, nos sorprende que haya hablado. Sí, por eso. Pero a él le complica un poco manifestar estos temas y hablarlo. Y además que yo soy bien como ustedes me conocen. O sea, él es como la estabilidad perfecta. ¿A tú eres la loca? Yo encuentro un bacán. No, yo de repente mando toda la punta al cerro, Cata. Así yo soy bien como... De repente así como si ya sabéis que va. Y él me dice, ¿tú crees que yo he invertido todos estos años de mi vida para que me peguis la pata en el puto? ¡Sai, loco!